Estamos en Plaza Mansilla preparando todo para poder disfrutar de una fiesta hoy a la noche. Fue una decisión de nuestro gobernador, Gustavo Bordet, que este año nuevamente Entre Ríos tenga presencia en Cosquín, que es el escenario mayor del folclore. Y bueno, la iniciativa de hoy tiene que ver con una decisión también de nuestro gobernador de que los entrerrianos puedan disfrutar de este show que vivimos los entrerrianos a través de la televisión, pero en vivo acá en Paraná. Además de eso va a haber un patio gastronómico y vamos a tener también Cocina en Vivo de El Chano María, de Jacinto de Masterchef, es decir, de referentes gastronómicos nuestros que van a hacer Cocina en Vivo de Gastronomía con Identidad. ¿Habrá otros artistas también presentes en el escenario? No, vamos a tener, bueno, empezamos a las 8 de la noche con un show de payasos y Cocina en Vivo para que la familia pueda venir a disfrutar, a probar de las delicias y de lo que ha preparado el Ministerio de Desarrollo a través de los emprendedores de la economía social y por supuesto a las 9 actúa la delegación y después vamos a tener desfile de carnaval preparando y palpitando lo que es el fin de semana a largo de carnaval que se viene a nuestra provincia, que va a ser una verdadera fiesta. En las últimas horas la noticia ha tenido que ver con las orquestas infantiles con respecto a la quita de fondos por parte de Nación, ¿se va a ser responsable la provincia y la Secretaría de Turismo y Cultura? Sí, así es, bueno, ayer tuvimos reunión con los padres de la orquesta Kunumí, estaban con mucha preocupación por esta decisión del Gobierno Nacional de recortar los fondos para las orquestas que hace que nosotros de contar con un presupuesto de 2 millones el año pasado, contábamos solo con uno este año, una retracción de fondos que envía Nación al CGE de más del 70%, un recorte para las partidas de socioeducativo. Ayer hablamos con los papás para darles la tranquilidad de que nuestro gobernador decidió la continuidad de las orquestas a partir de hacerse cargo la provincia con fondos provinciales de esa plata que Nación no estaría girando.